Ok, hello Junior B, how are you? Are you happy? Are you sad? Or are you angry? Yes, I hope you are happy. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. Today is Wednesday. Yes, Wednesday. Atención cuando copiamos en casa, copia bien la fecha, por favor. Pay attention, yes? Ok, October, November, March. March, yes, very good. Ok, well, pay attention now. ¿Qué vamos a hacer? La teacher va a ir diciendo cómo que tomamos asistencia en la casa, ¿sí? La teacher va a tomar asistencia acá y cada uno en su casa va a decir here, not here. Bueno, vamos a decir todo here, ok? Bueno, Ana Laura, Celaya, here or not here? Here, ok. Santi, risopatrón, here or not here? Here. Joaquín Alfonso, here or not here? Here, ok. Isabela, here or not here? Here. Daira, hello Daira, here or not here? Agostina, Agostina, is here or not here? Here, ok. Tiziano, where is Tiziano? On the table? Under the table? Oh, at home, here. Ok, Lourdes, here or not here? Here. Cristóbal, where is Cristóbal? On the table? Next to the ball? Here. And Milena, very good. Milena, how are you? Happy? Yes, ok. Remember, en la casa, decir here or not here? Yes, ok. Bueno, van a ver ya cuando tengan la fotito que les muestren los papás que van a tener check home, con la tarea que vamos a chequear. Páginas 7, 8 and 9, ejercicio 15. Recuerdo solo el ejercicio que está marcado entre paréntesis. ¿Abel Benítez o Activity Book? Activity Book. Bueno, creo que no hubo problemas porque no me mandaron ningún mensajito, o sea que ya sabemos todos que no es Héctor Menéndez, sino Homework. Enseñémosle a los papás que estos días nos están ayudando en las casas. ¿Y Activity Book? No, Abel Benítez, sino Activity Book. El Activity Book. Tenemos el Pupis Book, sí, el libro de clase, y el Activity Book. Atención en la casa, no es Abel Benítez, sino Activity Book. ¿Sí, profesora? Sí, profesora. Ok. Bueno, bien. Tenemos hoy, van a ver en la pizarra que vamos a tener revisión de los tres tópicos que estuvimos. Hay algunos que ya tenemos del año pasado, que es Watch This, por ejemplo, más los toys, más los colors, más food, plus... Y vamos a hacer después otros papás. Games. ¿Sí? Ok. Good. So pay attention now. What's your favorite? What's your favorite toy? Yes, but first of all, can you tell me some colors? Yes, ok. For example, purple, purple, yes, yellow, blue, green, red, orange, white. Ok. Red, what else? En casa vamos diciendo, ¿eh? Se sienten en una mesita, en la habitación, y ven el video tranquilo en un lugar donde no le va a molestar a nadie. Nadie, ok. Red, blue, ok. What else? Yellow. Estoy escuchando todo lo que me están diciendo desde la casa. Ok, yellow. Purple. Ok. Purple. And con uno más me conformo. Pink. Very good. Ok, let's repeat. Remember to repeat and call, ok. Red, blue, yellow, purple, pink. Ok, very good. Remember to repeat. Ok, so let's ask a question. What's your favorite? What's your favorite color? My favorite color is red. My favorite color is blue. My favorite color is yellow. My favorite color is purple. My favorite color is pink. Ok, what's your favorite color? Atención porque una de las tareas de hoy va a ser dejar un videíto a la teacher. Yes? A video. Ya voy a explicar al final cómo va a ser el videíto, solamente de tres minutos, nada más. Y el que lo pueda hacer en dos minutitos, mejor. Yes? Ok, so pay attention now. What's your favorite? What's your favorite? ¿Qué significaba what's your favorite? Aquí creo que alguien me está diciendo mentalmente. A ver, ¿cuál es tú? Muy bien. En juguete favorito, color favorito, comida favorita. Y puedo preguntar, what's your favorite game? Yes? What's your favorite game? Ok? So now, pay attention now. Yes? So, remember the colors. Yes? Ah, what's this? What's this? Mm-hmm. It's a dinosaur. Ok, so pay attention now. Can you tell me some toys? ¿Saben los toys que tenemos? Ah, computer. Yes, computer. Ah, yes, playstation. Yes, playstation. Ah, a dinosaur. Yes. What's the weather like today? Is it rainy? Sunny? Oh, windy. Oh, yes. Yes. It's sunny. Yes. Sunny and cool or sunny and hot? Oh, yes. Hot. Yes. Very good. Ok, we continue. A dinosaur. Oh, what's this? Aha. Teddy bear. Yes. Teddy bear. Mm-hmm. Ah. What's this? Dolly? Ok. Remember the A. Remember the A. Yes, you know? Yes. E, O, AN. Yes. Si el juguete comienza con una vocal. Ok. Acá no hay ninguno porque ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Yes. Ok. Very good. So, we have a computer, repetition. Yes. A PlayStation. A dinosaur. A teddy bear. A doll. Yes. Ok. Very good. And at home you will practice what's this? What's this? It's a ball. What's this? It's a yo-yo. What's this? It's a car. And what's this? Oh. It's a robot. Yes. So, we have a teddy bear, a doll, a dinosaur. Yes. Ok. So, these are what's this? Ya lo teníamos del año pasado. Así que este tema es súper, mega, chifácil. Ok. Ah. Volviendo. What's your favorite? What's your favorite food? Mmm. Delicious. My favorite food is, mmm, ice cream. What's your favorite food? My favorite food is hamburger. And what's your favorite food? My favorite food is bread. Yes. So, we have what's your favorite color? What's your favorite toy? And what's your favorite food? What's your favorite? Is it, remember, favorite, favorite, ok? What's this? Yeah. And now, is it a, for example, is it a pencil? Yes, it is, or no, it isn't? Yes. It is. Yes, it is. No, it isn't. Ok. Very good. So, uh, is it a, is it a robot? Yes, it is, or no, it isn't? Yes, it is. Is it a doll? Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. Is it a, uh, a puzzle? Yes, it is. Yes, it is. Uh, is it a ball? Yes, it is, or no, it isn't? Yes, it is. Is it a car? Yes, it is. And what color is it? Blue? Pink? Yellow? Or purple? It's pink. All right. Very good. So pay your attention now. Yes, esto van a tener lo que está acá en la pizarra. Vamos a sacar una foto, como siempre, y lo vamos a mandar a la casa. ¿Se entiende? Cada partecita que revisamos. Ahora explico la tarea. Write four questions and four answers. Question and answer. Question and answer. For example, what's your favorite? Voy a preguntar cuatro con what's your favorite. What's your favorite toy? What's your favorite food? What's your favorite game? Y una especialmente para la teacher. What's your favorite film? Tu película favorita. What's your favorite film? ¿Ok? En casa van a hacer eso. Cuatro, escrito. Cuatro preguntas, cuatro answers. ¿Ok? El número two. Sacar fotos a toda la unidad. ¿Sí? Y mandar, y mandar con nombre del alumno. Esto es importante, papá y mamá. Van a sacar una foto de todo el activity. Porque ahora ya, hoy con las páginas que dimos la clase pasada, tenemos la unidad uno terminada. Entonces vamos a sacar fotito de las páginas que dimos en cada día de tareas. ¿Sí? Por ejemplo, la última clase, según el plan de clase, dimos las siete, ocho y nueve. No van a sacar solo las siete, ocho y nueve, sino que van a sacar todas las otras páginas anteriores. En total sería la unidad número uno. Me van a sacar foto, foto, foto. Entonces, ¿qué va a hacer la teacher? Va a corregir. Me van a mandar con el nombre de cada alumno. Porque si no me mandan con el name de cada alumno, no voy a saber de quién es. ¿Está? Entonces, fotito de toda la unidad, uno con nombre de alumno. Y después, el punto tres va a ser un pigueíto cortito. Esto sí va a ser recopado. ¿Por qué? Porque me voy a ir a mi habitación o en algún lugar donde yo tenga mis toys, como trajo la teacher, los toys que le prestaron a las chicas, a las nenas. ¿Sí? Entonces, van a ser cuatro preguntitas o qué sé yo, el video cortito, con dos minutitos porque la teacher quiere ver si en casa estuvimos haciendo las tareitas. ¿Está? Entonces, vamos a preguntar. ¿Is it robots? Y quiero que me hagan así. ¿Yes, it is? ¿Is it jolly? No, it isn't. Y también puedo preguntar lo anterior. ¿What's this? ¿What's this? No me olvido de la A. It's a car, it's a door, it's a teddy bear. ¿Ok? Y otra cosita, puedo preguntar cualquiera de estas. ¿What's your favorite? ¿Sí? Y ¿Is it a? Bien pronunciado, súper, re total, ¿eh? Porque es para una película más o menos, ¿está? Bye, bye. Bueno, esta partecita, sí, por favor, papás, no silencien sus celulares, no, porque yo estoy, por favor, nos ponen presentes o de alguna manera de que nosotros nos enteremos, están todos en el WhatsApp, están todos en el grupo de Junior B, están ustedes en el grupo del WhatsApp, ahora, o sea que todos los papás ya tienen que mandar las cositas, las tareas estas que estuvimos mandando, o sea que yo supongo que ya están todos enterados, ¿sí? Ahora vamos a hacer una cosa, el punto 2, sacar fotos a toda la unidad 1, ¿sí? A ver si el camarógrafo indica la unidad 1 del Activity Book y mandar con nombre del alumno, ¿sí? Ese, ese punto y el videíto que yo les puse como para que los chicos nos, eh, se motiven y yo de una manera poder evaluar a ver la forma, cómo se están manejando con la forma, más si bien esta unidad fue de revisión y eso, ¿sí? De los toys y de what's this, ¿sí? Pero quiero que me manden las preguntitas, ¿sí? Un videíto de dos minutitos nomás, con dos preguntitas con what's this, is it a, y what's your favorite, ¿sí? Una, 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 tres preguntitas si quieren, ¿sí? Y con sus toys. Ahora, nos vamos a mandar más al WhatsApp, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo, vamos a centralizar todo en esta, eh, en esta plataforma, digamos, que se llama Google Classroom, ¿sí? Que está aquí, que ya muchos seguramente que trabajan con ese, los papás que son docentes y eso, ¿sí? Habrán escuchado hablar y vamos a poner todos en Junior B, ¿sí? En el curso de sus niños. Cada alumno, cada grupo de acá tiene su curso. Entonces, todo lo que manden para que no se pierda, para que no le pase nada raro, para que no haya malos entendidos, van a estar todas las cositas. En este caso, ahora, vamos a corregirle nosotros para que ya la unidad 1 esté corregida, porque no, para no perder tiempo y para que no nos gane este virus que anda suelto. Entonces, la mejor manera que podemos hacer es, eh, trabajar y ocupar la cabeza. Entonces, en casa, por favor, los nenes ayuden, a papá y a mamá, ¿sí? Que tiene que haber un tiempo para hacer las tareas del cole, para hacer las tareas de inglés, ¿sí? Y también para jugar, ¿sí? ¿Está? Y tener la mente ocupada para no pensar en cosas malas como el virus, ¿está? Entonces, vamos a poner todos aquí en el Google, ¿sí? En el Google Classroom, en Junior B. Les vamos a explicar, porque ya hay otros desde la semana pasada, los otros cursos secundarios, ya estuvo poniendo sus tareas, sus revisiones, ¿sí? Van a estar todos acá, ¿sí? David les va a mandar una clave, entonces, las fotitos del Activity Book y el videíto cortito, ¿sí? Vamos a poner todo acá, porque acá va a entrar la Teacher Root y va a corregir todo desde ahí y no se va a perder nada. David le va a mandar una clave para entrar, ¿sí? Apuntarse a la clase, ¿sí? Va a haber un código de esa clase, ¿sí? Que le vamos a mandar, ¿sí? A ver, el código, por favor. ¿Sí? Ese va a ser el código que le vamos a mandar, ¿sí? En breve, le vamos a pasar el tutorial para que ustedes manden sus cositas acá. Este es nuestro salón virtual, vamos a poner la fotito de Junior B. Muchísimas gracias y espero que, bueno, en esta parte de lo que nos está tocando vivir, pongamos un poquito ustedes de su parte y nosotros también desde acá, como para ayudarnos a los chicos, para que no se pierdan las clases, ¿sí? Y para que todo vaya saliendo súper recontra-negar, si bien. Muchísimas gracias.